Bien, en este momento nos gustaría confirmar si nos escuchan, estamos haciendo una transmisión en vivo, en directo, vía Skype. A raíz de todo lo acontecido, sabemos la situación que necesitamos establecer, de cuidado, de cuarentena. Todo el equipo de mañana estará con ustedes, llevando las informaciones pertinentes, tratando de actualizarlos y estaremos haciendo el programa desde la casa. Vamos a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez, Yerjan Lantico, que cada uno de ellos están desde sus hogares. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerjan. Buenos días, San Francisco, la región del Nordeste y todo el país, el mundo, a través de telenor.com.do. Bueno, ya por una... realidad que está viviendo el pueblo dominicano y creo que nuestro principal, la principal arma para combatir este coronavirus somos nosotros. Con la cuarentena estaríamos solamente acorralando el virus en una cantidad ya lamentable donde se ha generado. Y de allí sacar la recuperación de estos ciudadanos será, entonces, el fin y la estrategia del Estado dominicano y de todos nosotros. Recuérdense que nosotros, los ciudadanos unidos, en un proyecto de frenar y de erradicar este virus, podemos lograrlo. Buenos días a todos. Francis Rodríguez, de este lado. Buenos días, buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Hoy, naturalmente, como pueden observar, estamos en una condición especial. Cada uno de nosotros transmitiendo desde sus hogares a raíz del aumento, ¿verdad?, del contagio, de esta terrible enfermedad que lamentablemente ya se ha cobrado la vida de más de 15 mil personas en todo el mundo. Es el último dato que tenemos. Y aquí estamos nosotros, bueno, pues cumpliendo con nuestra labor de mantener a nuestro pueblo informado, llevándole las noticias y los acontecimientos que han acaecido hasta este momento. Mire, inmediatamente nos escriben. Saludos para Alberto, que nos dice que sí, que se escucha la transmisión, nos están mirando. Exhortarles a todas las personas que nos están mirando, que tengan el contacto de nosotros, que nos escriban. Vamos a buscar establecer la conexión con el WhatsApp, que siempre interactuamos con la gente para que nos diga su parecer que ha estado pasando, cómo la han estado pasando, alguna información que tengan de casos, que tengan la veracidad de que sea cierto. Pues hagan llegar la información para hacerse llegar al pueblo y nosotros pues vamos a hacer el espacio desde acá. Esperemos que esta situación pueda terminar rápido, porque significaría que entonces hemos ganado la batalla contra este virus que ha azotado el mundo. Nosotros vamos a continuar con el guión, con el programa establecido de manera normal en este momento. Como es propio, vamos a leer las efemérides del día, porque hay historia, la historia está ahí. Así como nosotros estaremos en unos determinados años en la historia con esta situación que está viviendo el mundo. Así hay otras que nosotros queremos recordarles cada día. ¿Tiene alguno de ustedes ahí para que las lean las efemérides? Bien. Un día como hoy, pero en 1861, jefes militares de Mota, La Vena y San Francisco de Macorís, se cundan el movimiento de la anexión a España, teniendo que reprimir a quienes resistían en el izamiento de la bandera española. Esto fue un día como hoy, pero en 1861. También tenemos que un día como hoy, pero en 1895, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, va hacia Montecristi, vía marítima, para luchar contra la anexión. Esto fue en 1865. En 1903, un grupo de presidiarios de la fortaleza Osama, seguidores del fallecido dictador Ulises Eros y del expresidente Juan Isidro Jiménez, se apoderan del recinto militar, dando inicio al desrocamiento del presidente provisional Ignacio Horacio Vaz. En 1962, el PRD es inscrito a la Junta Central Electoral, con el propósito de terciar en la lucha por el poder, en las elecciones previstas para el 20 de diciembre. Siendo la primera organización en hacerlo, en 1962. Aconteció esto. Vamos, dicha las dos amérides. Gracias. Y bueno, para escuchar, 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 y bueno, para escuchar. Sí, Carolina, pues, Yarian, y bueno, mira, es importante exhortarle a la población que en estos días seamos lo más selectivos posible para reenviar información. Sobre todo porque mucha gente, que a pesar de que están en cuarentena, están en su casa, quizá a todos le hacen caso y lo reproducen. Y esto es un momento para no hacer reproducción de informaciones no confirmadas. Y eso yo creo que debemos de ser conscientes y de procurar, de confirmar, si usted desea una información y la da por hecho, que sean de los organismos oficiales y de las instituciones de prensa, como Telenor, que cuando publica, lo publica porque ya tiene fuente y está confirmado de que es así. Pero después de ahí, todo déjelo a la duda y no reproduzcamos estas informaciones porque traerían desasosiego, descomprensión de lo que está pasando. Es importante, a propósito, Francis, alertar a las autoridades de salud pública que independientemente de la información que ha estado saliendo los medios oficiales de la línea de comunicación con las autoridades, específicamente el aterístico 462, hemos estado llamando a ese número y no lo contestan. Hemos estado llamando a ese número y no lo contestan, lo que ha provocado cierta incertidumbre en la sociedad, impotencia, porque hay gente que sienten los síntomas, específicamente aquí en San Francisco de Macorís. Hay mucha gente que se ha sentido con los síntomas a propósito de todo esto que ha pasado con las personas que ya han salido positivo en esta ciudad y entonces hay mucha incertidumbre, hay mucha desesperación, hay gente incluso con fiebre en sus casas que han ido a un fiebre, con dolor de cabeza que han ido a los diferentes centros. Le dicen que es neumonía, lo mandan para su casa, la fiebre le continúa y la gente se desespera ante la no información de saber si están o no contagiados con el virus. Y entonces imagínate tú, tú que ibas en una casa donde está tu mamá, donde está tu abuela, donde están tus hijos, la incertidumbre, bueno, pues te agobia. Y entonces es importante hacer un llamado a las autoridades de salud pública, específicamente de la provincia de Duarte y a nivel nacional también, a que resuelvan este problema porque la gente se está desesperando. Y cuando no hay información, eso puede generar en violencia porque imagínense ustedes tantos días, las personas encerradas en su casa en esta cuarentena, no tener información, no tener a dónde acudir en el momento de sentirse con los síntomas. Y entonces esto pudiera generar en desesperación en la gente y pudiéramos nosotros estar recibiendo, y esto es un llamado a todo lo contrario, quizá a una situación violenta de parte de la ciudadanía. Bien. Sí, Carolina. Una pregunta que siempre realizamos a la gente, hermano, cómo vamos a establecer la conexión de manera directa en unos momentos posiblemente. Y la pregunta que hemos realizado y que queremos que ustedes estén en contexto es la siguiente. ¿Considera usted que son suficientes las medidas del Estado Dominicano? O sea, las medidas que ha tomado el Estado para contrarrestar o detener el COVID-19, el coronavirus, cree en la ciudadanía, cree en la gente. Mira, te puedo decir que aún faltan ciertas medidas y te voy a decir algo. Anoche pensé en hacer una propuesta. Nosotros tenemos una situación que se ha incrementado y la gente hasta sintomáticamente ha ido a hacerse análisis y ha causado una especie de entaponamiento. Hoy día la sociedad este virus lo recibe teniendo un periodo donde siempre para esta época hay afecciones respiratorias por el polen, por el cambio de temperatura y casi todos hemos tenido gripe. Ahora, pensé, digo, bueno, nosotros tenemos infraestructura importante aquí en Zona Franca, un ejemplo. ¿Qué costaría, qué tiempo costaría con crear una nave de estas que están vacías y convertirnos en un gran centro de rehabilitación donde desocupemos los centros médicos de la ciudad y que solamente los centros médicos vayan a hacer la parte transitoria, ¿verdad? Y que de ahí vayan a la zona franca, que se cree un gran centro de salud como el centro central. No sé qué ustedes piensan, porque en poco tiempo se han acabado medicamentos. Yo mandé una imagen de la doctora Ingrid, que es una autoridad ya, es franco macorizana, pero es una autoridad en cardiología y hablaron del componente este que trae la canada drive. Pues aquí en la ciudad no hay una botellita de canada drive. Nadie le hace caso en los lugares, en los colmados, ni en los supermercados. Entonces, a mí me está preocupando que nosotros mismos hagamos colapsar los centros. Pero salud pública puede hacer acopio y estudiar con la guardia, con el ejército, con lo que sea. ¿Qué tiempo tardaría en hacer que una nave de zona franca se pueda dividir, limpiar, ponerle energía, llevar oxígeno y una cantidad de camas, aunque no sean las mejores camas, pero por lo menos que haya camas. Esa es mi propuesta. Mira, no me parecen muy atinadas las declaraciones de Guava. He hecho la logística que ha manejado en la distribución de los alimentos. Desastrosa, por decirlo, porque hay que tener sentido común. O sea, tenemos lineamientos firmes. El Estado, el país está en un llamado a emergencia nacional. Todos los esfuerzos han estado dirigidos a la no socialización, a la cuarentena, a estar aislados. O sea, el gobierno está trabajando en una dirección en base a unos protocolos internacionales que son los que han dado resultados. Nosotros somos ahora mismo un arma letal. Cada uno de nosotros somos un arma que podemos contagiar a personas, personas y personas. Entonces, tú tienes desde el plan de la presidencia que te dice, ok, vamos a necesitarlo, pero ¿cómo lo hacemos? Acumulando miles de gente desesperada por una ración de comida. Por Dios, no debió de esperar. Dos días me parece que durmiendo. Y yo decía, pero bueno, ¿por qué lo hacen de esta manera? Bueno, pues ayer da las declaraciones de que dicen, no, vamos a suspender la distribución de los alimentos para pensar en una logística. No es posible. Así no podemos seguir improvisando. Así no la señora como que los últimos meses. Y recordar lo que sucedió con el tema y termino diciendo con el tema de las elecciones y el escándalo en el que se vio envuelta con la distribución de las raciones, el audio que sonó por ahí de ella. Y ahora este comportamiento de aglomerar miles de gente. Así, ¿no? Bueno, ya no se vio de esperar. ¿Qué es la declaración? ¿De qué dicen? No, vamos a suspender. No, vamos a suspender. Lo mismo que los comedores económicos. Eso es inaceptable, Dios mío. Mira, no solamente está exponiendo al personal que trabaja con ella. Está exponiendo a los servidores públicos que hoy pueden llevar esas raciones a lugares para que no salgan. Y perfectamente pueden ir en cuadrante, casa por casa y dejarlo en la puerta. La gente cuando ya crucen, recogen su asunto en la puerta. Y eso puede hacer que todos tengamos mayor control, pero si no se hace con un criterio de cuarentena y lo que se está haciendo es una especie de plan normal de campaña o de que se le vea que se está haciendo, yo creo que nadie lo va a ver bien esto. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora no. Ah, ok, muy bien. Que fue que sin querer le puse mutuo el micrófono. Ya, entonces, óyeme algo. Cuando uno tiene una situación que desde el viernes, el viernes pasado, los periódicos nacionales que son impresos aparecieron en el mercado con falsas páginas repletas de obras de Gonzalo. Mira, no es que tenemos una llamadita en Francia, no se podamos conectarla con la gente. ¿Se puede escuchar la llamada, muchachos? Sí, sí, la escuchamos. Vamos a ver. ¿Se cayó la llamadita? Bueno, se cayó. Bueno, completo el comentario. Escúchame, Francia, las personas que nos han estado llamando al número 3381, pueden llamar al 725-0505 porque este número está en la casa ahora mismo. Ese número, el 829-451-3381, ahora mismo está en la casa, aunque bueno, también se puede sacar por aquí por el teléfono. Y a la gente que sigue escribiendo vía WhatsApp, que luego vamos a leer sus mensajes. Bien. ¿Decías, Francis? Sí, entonces, me refería a que desde el gobierno traten de ser lo más altruista para demostrar que hay una preocupación y que el Estado está cumpliendo con un protocolo, no con un plan donde el Estado recoja adectos. Tenemos una llamadita, Francis, vamos a ver si podemos establecer la conexión ahora. Buenos días. Sí, buenos días. Lo llamamos de aquí, de Vital Valle, de la Junta de Chile, de San Antonio de Vital Valle. Gracias, Francis, de la zona franca, es importante, positiva. Es importante que Francis, las propuestas que ella ha hecho son positivas para esta ciudad. Francis, continúe dando idea que eso es lo necesario que se necesita en este pueblo, en este día de emergencia. Gracias por todo. Gracias, Francis. Gracias. Buenos días, Daniel. Sí, buenos días. Yo me llamo de aquí, de Vital Valle. ¿De todo? Llamo. Bien. Muchísimas gracias al amigo que nos llamó de Vital Valle. Y ahí está la información. Vamos nosotros a leer algunos WhatsApp a la gente. Recordarles la pregunta, que nos escriban, porque es importantísimo saber qué percibe la ciudadanía sobre las medidas que se están tomando. La pregunta es la siguiente, la pregunta del día que hemos realizado. En unos segundos estaremos leyendo los WhatsApp. Dice, ¿considera usted suficiente las medidas que el Estado dominicano ha tomado ante el COVID-19? Mírala ahí en pantalla la pregunta del día. Escríbanos y llámenos al canal o por WhatsApp. Tenemos que ir. Vamos a leer los WhatsApp ahora. Producción. Bien. Vamos a iniciar con algunos de los amigos televidentes. Iniciamos con Basilio Duarte. Dice, buenos días, buenos días, Basilio. Saludos. Escríbanos, Basilio, para saber cómo está todo por su zona. El 7460 nos manda esta post, esta speaker. Muchas gracias. Continuamos con, vamos a ver quién más nos escribe. Dice Roberto de acá de San Francisco. Bueno, primero, felicitarles por ese gran esfuerzo a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Estamos tratando de poder llevar información a toda la gente que nos está mirando en este momento. Danauris de acá de San Francisco. Vamos a ver qué dice Danauris. Buenos días, gracias por su gran esfuerzo de mantenernos informados. Muy bien, gracias. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias, Danauris. Juan Cortorreal de Villaverde nos escribe. Vamos a ver qué dice Juan. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Que estén bien de estado de salud. Ahí habla de los síntomas. Que tengamos cuenta. Dice Willy, no sé si. Vamos a ver qué nos dice Willy. Willy Hierro. Willy nos dice. Buenos días, equipo. Saludos especial. Valorar el trabajo que están realizando a propósito. De todo lo que está aconteciendo. Y hacer un llamado a la población de que estén en sus casas. El 6608 nos escribe. Vamos a ver qué nos dice. Buenos días. Gracias por ese esfuerzo para llevar las informaciones desde sus hogares. Muchísimas gracias. Lo hacemos con todo el compromiso que nos caracteriza. Luis de acá de San Francisco nos dice. Vamos a ver qué dice Luis. Bueno. La gente aprovecha para hacer las bromas. Vamos a continuar. El 3741 dice. Buenos días. Me alegro que estén bien. Dice sobre la disminución de los alimentos. Con relación a la distribución de los alimentos. Él entiende que debieron de enviar la tarjeta de solidaridad. De hecho tengo información que alguna de las personas o alguien que a su tarjeta le llevó una cantidad más elevada del monto normal. 6886. Vamos a ver qué dice. Buen día. Escribe Ana Hernández de la calle Papi Olivier de San Francisco. Yo no. Bueno, no entiendo bien que los síntomas de salud nos. El sistema de salud que nos gastamos. Los dominicanos. Cuando a mi sobrino es un paciente. Dime. Ahí está la creatividad de la gente. Porque naturalmente hay que entender que la gente estos días está bueno. Exhausta. Sí, la gente además que está en pánico está exhausta. Y hay que entender que van a apelar a la creatividad. Para poder soportar esta situación. Además de escuchar que gente está falleciendo. Que hay una situación difícil en el mundo. Y naturalmente estar también encerrado en sus casas. Una situación difícil. Ojalá que Andrea Manjarrés pudiera compartirnos. En breve llamarnos. O nosotros llamarlas a ella. Para que nos siga hablando de esta situación. De cómo manejar todo esto. De lo que tiene que ver con esta cuarentena. Bien. Vamos a continuar entonces. Leyendo en Whatsapp. Quedamos con Roberto. De acá de San Francisco. Dice otra cosa. El presidente del Salvador. Ha dado muestra de cómo se gobierna un país. Y este presidente de aquí no nos ha dejado. Se están manejando. Se están manejando muy mal. ¿Entiendes Roberto? A la gente que nos continúa escribiendo. Porque es muy importante. Es muy importante saber qué piensan. Qué opinan con todo esto. Qué está aconteciendo en nuestro país y el mundo. Vamos a leerle la pregunta del día. Y estaremos dando algunas informaciones oficiales que se han estado ofreciendo desde el gobierno. Vamos a leer la pregunta del día, muchachos. La siguiente. ¿Considera usted son suficientes las medidas que el Estado dominicano ha tomado para detener el contagio del coronavirus en el país? ¿Qué cree la gente? Ha debido de ser más riguroso, más rígido, más severa estas medidas. El cierre de fronteras debió de ser ante. El hecho de que las personas estén en las calles y que se aglomeren todas en una cárcel o en una noche para entonces luego sacarla. Hay una propagación ahí posiblemente muy importante del virus. Cuando se entran 500 o 300 personas en una cárcel, en un recinto donde lo tengan en la noche. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, mira, yo quería decirle algo. Ayer el jefe de la Organización Mundial de la Salud ya de una vez y por todas dijo hacer pruebas, más pruebas. Pruebas, en la medida que se pueda. Corea. Corea del Sur. Lo que ha hecho es un sistema en las calles con todos los cuidados del mundo y permanecen por siete minutos en espera. Aquí hay que esperar 24 horas. Y le está costando a un dominicano casi 100 dólares. Allá sale por 20 dólares la prueba. Oiga, me esto. Y yo digo, pero por Dios, dominicano. Todos lo estamos convirtiendo en negocio o en política. Y creo que este es un momento que nos quitamos las banderas y que solamente está contando lo humano. Y eso a mí me está preocupando. Yo entiendo que el Estado, con tanto dinero y con esos préstamos que se le aprobó para dar respuesta a esto, estaríamos más que con suficiente dinero para que se hagan estas pruebas que apenas salen en 20 dólares. La de Corea y que son efectivas y de un tiempo más prudente y tomando en cuenta lo que dijo ayer domingo el jefe mundial de la salud. Bueno, en este caso habría que ver cuáles son las condiciones que están dadas en la República Dominicana, Francis. Con relación a Corea, hay que ver cuáles son las condiciones que están establecidas en Corea para lo de la prueba. Hay que ver cuáles son las condiciones de República Dominicana. Sabemos que en principio había aquí unas 2000 pruebas en la República Dominicana. Y presumo, estoy especulando aquí, que estarán tratando de ver cómo controlan la mayor cantidad de pruebas posibles. ¿Por qué? Porque ciertamente mucha gente va con gripe e inmediatamente quiere hacerse la prueba. Sabemos que somos más de 10 millones de personas, de habitantes en la República Dominicana. Imagínate tú si de esos 10 millones, 2 millones de gente va con gripe a hacerse la prueba. Y por eso es que entiendo que Salud Pública ha manifestado que tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder iniciar la prueba. No así, no así ha sido, por ejemplo, con los funcionarios del gobierno, como es el caso de Miguel Vargas, que aún no teniendo los síntomas, sí se le hizo la prueba, pero era porque su hijo estaba contagiado. Ya se le hizo a la esposa de él, de Miguel Vargas, y salió negativo. A los demás hijos de Miguel Vargas también se le hizo la prueba y salió negativo. Ahora bien, a la población en sentido general, primero llamarle a la calma, pero sí también solicitarle o exigirle a Salud Pública que le tomen la llamada. Yo estuve llamando anoche, yo estuve llamando anoche, no porque yo sienta los síntomas, sino por un familiar cercano que tiene fiebre, que le duele mucho la cabeza y ha ido tres veces a un centro clínico de San Francisco de Macorís. Y entonces hemos llamado a ese número, al aterisco 462, y no nos tomaron la llamada. La gente se desespera. Entonces, lo primero es saber, y ojalá Morisete pudiera darnos algún tipo de información sobre eso, aunque sabemos que está corriendo todo a través de la capital, pero sí sería importante que los periodistas puedan preguntarle al ministro con relación a esto de la prueba qué cantidad hay, si ya se abrió, por ejemplo, si ya hay más de 2.000 pruebas, y cómo se va a manejar esto de ahora en adelante. Mira, sí, sí, esa es una de las preocupaciones en este momento. Una debilidad que se está presentando, que estamos viendo denuncias de ciudadanos. Ciertamente hay que aclarar que hay un protocolo para las pruebas. Tú ponías el ejemplo del caso de Miguel Vargas Maldonado y familiares. Entonces hemos visto casos de personas haciendo esas denuncias con dificultades de mucha fiebre, mucha tos, que los síntomas le han ido aumentando. Hemos visto personas que tienen toda la documentación, la indicación, o sea, el protocolo que se supone que se estableció para que le hagan las pruebas del coronavirus, y llaman cuando están haciendo el video para denunciar esto, llaman, no tienen respuesta, no hay forma. Y esto es importantísimo, que el gobierno a esta situación le dé mayor prioridad. Cuando vemos las ruedas de prensa del ministro de Salud Pública, de alguna forma tú entiendes que está todo bien, que está todo normal, pero no bien así cuando vemos ciudadanos desesperados. No podemos imaginar lo que debe de ser nosotros estar en nuestro hogar, sabiendo cuál es la situación con el coronavirus, que no hay algo que te va a sanar, y que si tu situación de salud empeora y no tienes cuidado a tiempo, vas a morirte. En ese sentido, con el tema de las pruebas, del protocolo, dos laboratorios que están autorizados, que no hay forma prácticamente de comunicarse, hay que darle prioridad a esto, porque esto es una de las cosas, como ustedes citaban en el caso de Corea, hay que ver en qué condiciones, como bien dice Yerchan, como bien dice Yerchan, hay que ver en qué condiciones se le hacen a las personas, pero no podemos dejar que gente con todo el protocolo, con la documentación, no se les pueda hacer la prueba, porque estaríamos hablando entonces de un colapso, o sea, hay colas larguísimas, filas largas de gente, porque ha estado cerca de un grupo, de una persona que dio positiva, de otras que tienen condiciones críticas de salud en este momento, lo veía ayer, veía un vídeo de un comunicador, de un joven de radio, que trabaja en la radio, con su esposa, se hacía en el vídeo, y tú te preocupas y es alarmante. Mira, yo recibí una llamada, que está para confirmarse, pero me dicen que ha muerto alguien, que se supone hoy le harían la prueba. Si eso es así, tiene mucha razón, y tengo razón en unirme a la propuesta de más pruebas. El gobierno tiene que proveerse de esas pruebas, y sé que los gobiernos en este tema mundialmente están interrelacionados, porque debemos procurar la cooperación. China, que es un socio importante, ya sé que ha de enviar útiles y materiales, pero creo que ahora mismo lo que más necesitamos es liberar las pruebas, y a la gente, por una gripe, hacerle las pruebas. Porque si es así, esta persona que ha fallecido, ha estado con esa gripe y esos síntomas, y la familia tratándolo como una neumonía. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay problemas. Y por eso yo me adhiero a que el gobierno aún le falta crear las bases y hacer la inversión necesaria para que hayan pruebas y que no se limiten, para que pueda haber control y saber dónde se identifican los focos. Carolina, si tú ves la situación, hoy día tenemos mayor oportunidad de conocer el comportamiento. Ayer, una doctora venezolana, y ya luego fueron pasando, de que ciertamente en los balcones puede existir una persona afectada y estornudar, y ese estornudo permanecer por tres horas en el ambiente. Ahí le están pidiendo que no salgan a los balcones, o en los lugares donde hay foco, eso se mantiene, se han estornudado y no han llevado el protocolo de ponerse la mano, el antebrazo. ¿Por qué? ¿Del llanto? Ajá, sí. Te pasa que viene una llamada acá. Entonces, yo creo que definitivamente está ahí mi propuesta de que si en poco tiempo los centros médicos están llenos, por otras afecciones, no necesariamente del coronavirus, pero mi propuesta, si Salud Pública en lugares como San Francisco de Macorís puede identificar una nave de esa de zona franca, hacerle evaluación de qué costaría en tiempo y dinero colocarle luz, sistema de oxígeno, cama, divisiones, incluyendo hacer UCI, es decir, varias salas de atención, de cuidados intensivos, creo que estaríamos haciendo un trabajo de advertir cualquier situación que en pocos días nosotros no sabríamos cómo resolver. Francis, a propósito de eso que dices, creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que están haciendo otros países y por eso quiero recalcar aquí lo que hizo El Salvador con sus hoteles, porque es que cuando tú vas, ciertamente es una idea muy buena lo de preparar, por ejemplo, un hangar, de una nave más bien de ¿cómo se llama esto? de estas zonas industriales, pero hay que ver en qué condición está eso, si hay niveles de humedad ahí, si son realmente factibles, porque recuerda que lo que está produciendo esta enfermedad es precisamente neumonía y creo que los hoteles son más adecuados para este tipo de necesidad, sin embargo, si es válida tu propuesta, lo que hay que ver es si nos están escuchando, si nos hacen caso, porque recuerden ustedes aquí que a nosotros en enero, en enero habíamos dicho y parecía una locura lo que decíamos en aquel entonces, pero en enero nosotros dijimos cuando estaba en China el problema, dijimos tenemos que cerrar la frontera, tenemos que cerrar la frontera, porque no se vio la magnitud, no se vio la magnitud, y ¿qué pasa? en China, en China ya, según ellos, ya lo tienen controlado, pero eso pasó inmediatamente a Italia, a Europa, y mira la cantidad de gente que ha fallecido, ya más de 5.000 muertos solamente en Italia, y casi 2.000 muertos en España, de manera que en Europa el golpe ha sido aún más, mucho más devastador, y entonces le habíamos advertido a la República Dominicana, le habíamos advertido al Estado, al gobierno, que frenaran la entrada de asiáticos, la entrada de europeos, incluso después que se extendió a Estados Unidos, también la entrada de todo el mundo, que cerráramos la frontera, ya tenemos el problema aquí, y ahora lo que hay que ver es la posibilidad de nosotros tener espacio para poder tener nuestra gente ahí, y ya, y hacer un llamado al sector hotelero a que ponga a la disposición del pueblo dominicano todos esos hoteles, porque muchísimos hoteles que hay. A propósito del sector hotelero, Gerlian, te doy el dato a los amigos televidentes, el impacto en el aspecto económico y el total de habitaciones que según asonadores cerrarán su puerta, estamos hablando de 80.000 habitaciones, esto podría ser, aunque de alguna, tiene un aspecto negativo que en estos momentos no lo hemos enfocado en el impacto que tendrá el país, porque ahora se trata de supervivencia, ahora estamos en un asunto de supervivencia que es lo vital o primordial, ya entonces en la medida pues se evaluarán este daño a la economía, estamos hablando de 80.000 habitaciones que estarían disponibles, que es lo que se ha hecho en España, llevando a las personas a los hoteles, y estamos hablando de alrededor de 330.000 puestos de trabajo, ustedes saben lo que eso significa, solo hablando del sector turístico y no hablando en sentido general de la economía, y del sector económico de nuestro país, la verdad que la gente, mira, debemos de hacer mucho énfasis en esto, la gente cree que es un relajo, la gente cree que es broma, todavía tenemos a ciudadanos dominicanos, esperemos que algunos de esos acá en San Francisco nos estén viendo, señores, vemos a gente burlándose de la policía cuando andan en las calles supervisando que el toque de queda se esté cumpliendo, pero por Dios, así no, debemos tener un nivel mayor de conciencia en educación. Mira, Carolina, en cuanto al término, al tema económico, siempre dije que nuestro país no estaba preparado para afrontar crisis en estos momentos y que en la forma que recibimos esta situación que no se produjo cerca, se produjo de aquel lado del mundo y mira cómo esta aldea global no ha conectado tan fácilmente desde el primero de marzo cuando entró aquí el virus y de esa misma forma fuimos a elecciones y estábamos aún con la frontera abierta lo recuerda y ahí recuerdo a Yagyan que decía cerrar la frontera es decir que ya ahora hay que remediar y en cuanto a lo que es los hoteles creo que se podría especificar que un área de hotel se puedan usar cuestión de que se pueda atender las necesidades de salud producto de esto pero pero repito a los centros de salud hay que ayudarlo con en cada comunidad ejemplo aquí la provincia de Duarte sé que el hospital San Vicente de Paúl es el ¿eh? buenos días dime sí buenos días lamentando la situación que está aquí en San Francisco de Marcos entonces es que tenemos una llamada tenemos una llamada sí vamos a recibir una llamada buenos días también todos lamentando la situación que también aquí en San Francisco de Marcos este voy de acuerdo con Fran así que hagamos un llamado nacional al gobierno para que prepare el centro como están haciendo en otros países porque aquí estamos de manos cruzadas por ejemplo si se arma un brote fuerte aquí ¿qué hacemos? ese centro ese hospital está muy poco muy pocas camas sinceramente y no sé si las condiciones están adecuadas ahí a donde pusieron para aquí en San Francisco así es que vamos a unirnos todos antes de que pase una desgracia porque entonces si nos enfermamos todas donde de Montre nos van a llevar así que muchísimas gracias Fran si vamos a unirnos todos y voy de acuerdo con usted muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a a con whatsapp ahora estoy tratando de ubicarme sí sí porque el sol está entrando por aquí entonces me están diciendo que tengo un contraluz ya bien vamos a quedamos con con la doctora Berlina vamos a ver qué nos dice la doctora Berlina muchos saludos Berlina espero que esté todo bien bien y ella dice que en relación a la pregunta del día vamos a ver ella hace referencia a que así no se vale que las medidas del dinero como del pueblo debe de ser invertido en esto nada está vamos a ver porque no podemos como leerle bien pero ya lo final que podemos leer es que así no se vale vamos a continuar con el 5801 que es lo siguiente vamos a ver qué nos dice el 5801 muchachos dice buenos días quiero o sea que tomen los medicamentos deben tenerlos en la casa una pregunta que hace al parecer vamos a ver qué nos dice Emilio Emilio Górez Emilio Górez saludo Emilio apoya la apuesta del gobierno de Abinader de los 10 mil pesos por familia vamos a ver tenemos una llamadita buenos días buenos días tenemos una llamadita escuchamos parece que se cayó Carolina vuelva y llame por favor continuamos con Ramón con Ramón Flores desde Vitalvalle vamos a ver qué nos dice Ramón buen día bendiciones a todos muchísimas gracias Ramón dice a todas las que deben estar bien pendientes al parecer no puedo realmente leer bien la conexión no sé si tienes ahí para que puedas leerlo sí lo puedo tener lo tengo ahí vamos a seguir continuamos con Ramón quedamos vamos a leerle a Ramón pero Emilio Górez no le está sacando provecho político a esta situación verdad que no 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 porque esa foto que yo estoy viendo ahí Emilio me parece que le está sacando provecho político a la situación de que si se apoya o no apoya los 10 mil pesos pero por Dios que le baje un poquito vamos a ver buenos días ¿qué es eso? ya ya no no pero que es verdad Emilio pero así no en esta situación no vamos a ver vamos a ver le doy lectura a Ramón no la llamadita tenemos buenos días buenos días aló si mi doña le escuchamos le estoy llamando de aquí mismo de San Francisco de Marconi la mayoría de las personas en toda la casa tienen un grito y están trancados porque ¿qué es lo que están haciendo? en toda la casa es muy difícil tú te vayas y no hay una gente con gripe acostado uno con el cuerpo con hierro y con dolor y la gente está trancado muriéndose trancado en su casa eso es una lógica y si pasamos al trabajo y hay más de un 80% con gripe aquí en San Francisco de Marconi que no hay forma de cómo buscaría la vuelta eso pasen buenos días usted se imagina que eso sea cierto tengo una llamadita aquí en el teléfono la podemos escuchar buenos días buenos días a su orden el gobierno no tiene que darle nada a nadie porque que lo coja de la AFP que todo el mundo tiene dinero ahí ahí le pueden dar un por ciento a todos los que tienen dinero ahorrado en la AFP no, no, no gracias en este miren, miren pero ahí está la gente se puede seguir comunicando con nosotros ahora sí al 3381 si lo quieren así el Yayan y Carolina y al amigo que llamó el dinero de la AFP es el ahorro de todos los dominicanos y eso tiene un objetivo y un fin ya el gobierno ha hecho inversiones con eso que se supone es para reproducir beneficios pero no es de la AFP el gobierno producto de los impuestos y de los préstamos que le hemos otorgado tiene facultad para utilizar el dinero en provecho de la solución pero tocar las AFP tocar el dinero del ahorro que tú tienes como para el retiro esto sería catastrófico y eso es endeudarnos o quebrarnos antes de llegar a esa etapa tenemos que ir a una pausa antes de tenemos una llamadita aquí Carolina buenos días buenos días a su orden si hermano yo te siento si Danilo desde un principio desde que salió el italiano positivo hubiera cerrado la frontera aquí casi no hubiera caso porque la cerró ahora entiendes entonces Danilo pensando en la política no pensó en que aquí no podemos morir mil o dos mil personas ahí está gracias al amigo televidente tenemos otra llamada aquí en línea buenos días a su orden si buen día como están ustedes espero que estén todo bien bien gracias a Dios cada día va más a la deriva porque por ejemplo con la Catalina se gastó todo el dinero del mundo todavía no está terminado y se está hablando de 300 millones de pesos para invertírselo a esa planta de nuevo sin embargo nosotros no necesitamos ahora luz nada de eso que se atiende el país dominicano gracias sí pero es bueno decir al amigo televidente ah bueno yo quería explicarle ok vamos a la pausa sí y cuando regresemos Carolina vamos a hablar sobre la situación de Pedro Fernández y sobre la situación del periodista Vladimir Paula para que la gente esté pendiente ahí y agradecer a la gente que nos está mirando que nos está llamando que nos está escribiendo a través de whatsapp necesitamos información y necesitamos orientación en estos momentos vamos a ver qué nos dicen a través de whatsapp qué siente la gente qué piensa bien vamos a ver ahí nena de este cenobí nos dice bueno ah Xiomara Xiomara que sada borró su mensaje vemos a nena de cenobí que dice buenos días cómo están y Fulvio qué pasó bueno Fulvio está fuera del programa hoy estamos haciendo contacto está desconectado debe estar muy cansado todavía vamos a ver el número que termina en 2752 dice hola buenos días a todos que Dios le bendiga que Dios le bendiga dice Damari de San Francisco nos manda ahí una foto dice cómo puedo controlar ahí está vamos a ver es una postal seguimos adelante con el número que termina en 84 23 dice bueno tengo un problemita aquí que no puedo ver tú lo puedes ver bien Francis porque no la conocido vamos a ver 2752 lo voy a poner en el 310 que se ve HD ahí creo que lo voy a poder leer mejor vamos a ver vamos a ver sí ahí sí ahí sí ahí lo veo perfecto ahora buenos días a todos que Dios lo siga bendiciendo ahí se me cambiaron yo lo puedo ver ahora perfecto Francis vamos a ver el 84 23 muchachos ok dice tienen que hacer el toque de queda en el día también porque la gente en el día andan como si nada estuviera pasando nada en la calle dicen como que la gente también anda en la calle como si nada estuviera pasando seguimos con Telma desde Aguayo que nos manda y nos comparte un link muchachos del link para abajo a ver dice buenos días amigo es cierto que todo está abierto los comercios hoy lunes no lo único que está abierto es los supermercados farmacias y los centros clínicos seguimos con Rufina desde San Francisco dice buenos días gracias por mantenerlo informado queremos saber si los supermercados van no sé si estarán abiertos si déjame dar una aclaración los supermercados son los únicos establecimientos que dentro de las medidas tienen autoridad para autorización para abrir pero también hay que tomar en cuenta hay que llevar el protocolo de distancia y de cantidad de persona al entrar hay que hacer la fila afuera con una distancia no aglomerarse porque caramba la gente tiene que saber que debe de tener una distancia de entre uno y otro y también que al entrar no se desesperen tienen que hacer la fila porque es la única manera que se puede evitar más contagio y recuérdense que el aire recicla y eso puede ayudar ok a limpiar el ambiente pero también puede hacer que se mantenga y se contamine uno por lo tanto hay que ser cuidadoso muy bien vamos a vamos a continuar con los whatsapp me excusan que estoy mirando para acá lo que pasa es que tengo el monitor aquí detrás de mí Rufina bueno ya leímos a Rufina vamos con Paulina Alberto de Cristo Rey en San Francisco dice hola buen día el señor está enojado con la humanidad pero tenemos que tener fe todo pasará le habla Marisol de Cristo Rey pero no creo que Dios sea un Dios de venganza de castigo y de venganza Natalie del sector San Martín en San Francisco dice buenos días las medidas tomadas es necesaria pero son muchas madres y padres de familia que tenemos que salir a trabajar el día a día bueno la gente que por favor trata de escribir un poquito más claro tenemos una llamada buenos días buen día bueno parece que se cayó no vamos a ver vamos a ver a su orden muy buenos días para hacerle una denuncia sobre los empleados de Grupo Ramos que nos estamos exponiendo demasiado ellos no están cumpliendo el protocolo que se dijo es tanto así que ayer domingo supuestamente se le acabó la mascarilla la denuncia donde es Grupo Ramos Grupo Ramos el Grupo Ramos no están siguiendo el protocolo usted trabaja ya sí señora lo que está pasando ellos decían que el protocolo se iba a cumplir correctamente y que las personas iban a entrar de 100 en 100 y uno por familia pero no están cumpliendo y aún así la mascarilla y los guantes se agotaron ayer no no dieron a ninguno nos estamos exponiendo demasiado porque está entrando demasiada persona y nosotros en guantes y en mascarilla es un peligro total esto no es posible salud pública atención esto no es posible mire vamos a definir aclarar lo que dice el amigo nos llama un empleado del Grupo Ramos hay que decirlo según la llamada que le hace la sirena el Grupo Ramos la sirena en San Francisco no están siguiendo el protocolo que se supone que se debió de establecer no están permitiendo las entradas como se estableció para el cuidado y la protección de los ciudadanos dice él que se terminaron las mascarillas los guantes que ayer debieron de trabajar sin esta protección vital para el que está teniendo mucho contacto que es obligatorio o sea o es necesario que los supermercados estén abiertos y están expuestos los miles o cientos de empleados que trabajan en el Grupo Ramos y la gente que entra miles de gente al día nosotros estamos en nuestra casa pero hay una magnitud de gente que está en los centros comerciales y que ellos de manera vamos a decir no sé si sería irresponsable porque hay que confirmar la veracidad de la llamada pero esto no es posible que suceda muchachos y tenemos otra llamadita no sé si quieren la pasamos la tienen allá o pasó la tenemos buen día si es para comunicar aló si la escuchamos ajá que esas medidas pudieran ser más drásticas tú sabes lo colmado que hay abiertos donde entran se agroperan cinco y seis gente ahí se puede infectar lo que viene el colmado lo que llegan esa compañía andan esos muchachos en esos camiones que llegan salen a las cuatro o las cinco de la mañana de su casa a trabajar como la compañía de Corripio que no ha cerrado su puerta todavía y esos muchachos tienen que andar para Samaná Managua y todos esos sitios para allá exponiéndose exponiéndose su familia también muchachos que tienen todos tres y cuatro muchachos y su esposa y su papá a veces y cosas tú ves que pudieran ser más consecuentes más conscientes tú ves pudiéramos por ejemplo los colmados vamos a poner por una semana a ver qué pasa porque ahí hay mucho contacto entre los colmados la gente los supermercados y toda esa cosa a ver qué podemos hacer porque esto está grave 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 de verdad esto no es un juego gracias mira muchísimas gracias déjame explicarle déjame explicarle algo Corripio no es solamente electrodoméstico Corripio en principio es una gran abastecedora de alimentos porque es un importador distribuidora Corripio representa las principales marcas que hay en los supermercados de consumo masivo y es posible que esos transportes estén llevando mercancía a los supermercados que se están abasteciendo ahora ciertamente tienen que tomar las medidas de lugar tenemos una llamada buenos días buenos días Dios le bendiga a todos bien respecto a la que iban a dar alimento hay sectores que son pobrecitos personas inválidas entrebecientes que no tienen que comer pareja de viejos que viven solos como va a ser el gobierno con esa gente porque en el sector estima la vinieron una gente dando acciones de comida calladita alguno a lo del gusto del plan social usted vio que eran las bolsas las fundas no no fue del plan social fueron de un carro que vinieron calladitos bueno porque si no son ah bueno seguro personas de manera privada pero lo ideal que el que vaya a dar ayuda pues que identifique a los más necesitados en momentos como estos que necesitamos eso los líderes comunitarios saben quiénes son las personas que más necesitan en las comunidades y en los sectores en los barrios ellos son los que deben identificar y hacer ese listado para en el caso hipotético de que esta situación continúe bueno pues ir en auxilio de esa persona y a propósito de lo que decía el señor de la llamada ahorita con relación a la situación del grupo Ramos en los colmados estuve ayer en un colmado no se están tomando las precauciones por ejemplo usted ve que el colmadero no tiene no tiene mascarilla usted ve que el colmadero no tiene guantes o sea el mercader o el colmadero más bien coge el artículo lo entra en una funda y se lo pasa a usted o sea quién me asegura a mí que ese colmadero no está contaminado o sea no está infectado de la enfermedad y a esto nudo encima de esa funda o sea esto nudo en la mano y me está pasando eso a mí contaminado naturalmente cada vez que uno va a salir ya sale con sus mascarillas y sale con sus guantes pero debería exigirsele a cada uno de los colmaderos y a la gente que está vendiendo comida y a la gente que está en los supermercados que se pongan guantes que se pongan sus mascarillas el consumidor debería hacerse el llamado también que salgan a los colmados bueno había que preguntar si el consumidor está porque yo no creo que hayan salido por ningún lado no hemos visto nada vamos a tratar de establecer vamos a tratar de llamar a ellos ahora en vivo que todo esto está causando una ansiedad de compra compulsiva yo creo que debemos de tranquilizarnos y empezar a consumir lo que ya compramos y en caso que ya tú te abastezca y se te acabe algo utilicemos los delivery que sean ellos que te lo traigan a la casa y con una distancia te lo dejan ahí tú le entregas el dinero y es más fácil tú sabes que ayer yo fui y yo compré platos plásticos vasos y otras cosas que vienen en funda y lo primero que hice fue desinfectarlo lo lavé todo miren una de las medidas Francis bueno termina para la colaboración y entonces eso garantiza como es también como me expuse mucho salir porque tengo a papi y a mami en la casa aunque mi hermana está allí con ellos en la cuarentena pero tengo que ir a llevarle o a buscar lo que sea entonces yo no voy me quedo fuera yo no le llevo trato de no entrar directamente si esta respuesta tenemos buenos días tenemos una llamadita en el canal buenos días buenos días buenos días estamos en las condiciones prácticas esta mañana tengo una preocupación y es que nosotros somos digo pobre aquel que no tiene adiós en su corazón pero somos de clase que aunque sea podamos tener algo comida pero aquellas personas que no tienen que comer como personas yo soy una persona que yo iba a la clase social como estaba diciendo Yan Yan que uno que lo identifica que hace uno con identificarlo que hace uno con identificarlo si uno lo tiene identificado y lo primero que dijeron fue que le iban a llevar comida que aquí iban a distribuir comida cocinada y que fueran cuando yo he llamado a varias personas los que me han dicho si doctora pero mire se va a dar comida el plan social de la presidencia como las personas que están lejos lejos que no tienen ningún motor que son personas pobres que no tienen 10 pesos para moverse o tan demasiado lo van a comer lo van a comer porque yo misma conozco un grupo de personas déjame bajar el televisor te escuchamos doctora te escuchamos doctora al parecer se desconectó es muy difícil ella muy afligida y todo porque es una situación muy complicada por la que estamos pasando y en este momento más que nunca nosotros necesitamos de políticas bien definidas para ayudar a esas personas tan vulnerables sería bueno sería bueno que ya conectara con Mildred Sánchez a ver si ya recibieron las las raciones que tenían que recibir aquí en la provincia de Duarte y si se está haciendo el trabajo ¿cómo se va a hacer? esa es la preocupación mayor ¿cómo? ¿de qué forma? no podemos aglomerar aglomerar gente voy a intentar hacer contacto con Mildred ahora mira una cosa yo le estoy diciendo no debe ser tan difícil ya hay personas que están dispuestas a hacer el servicio a esa persona darle todas las condiciones para que puedan hacer el trabajo en las casas colocarle las fundas o lo que sea en la puerta y que cada quien las recoja no que se vayan a aglomerar a un punto si eso sucede que la gente empiece a aglomerarse un momentito paralizar e irse porque hay que tomar medidas tenemos una llamadita tenemos una llamada buenos días buen día disculpe repítanos repítanos que nos hable ¿de dónde? Francisco yo lo estoy escuchando de temprano y una de las preocupaciones que yo tengo es esa la que ustedes estaban hablando ahora mismo de la entrega de raciones ustedes saben que aparte de que estamos como quiera en esto los políticos no dejan de ser políticos y la campaña nunca se acaba por más que uno quiera mediarla entonces yo propongo que las raciones se den se le den a los párrafos de las iglesias a los pastores y la hagan en combinación con los con los directores de juntas de vecinos se aglomerarán ellos solo en las iglesias y ellos la darán por sectores o la darán por calles y las personas no tendrán que salir de sus casas así evitamos de que la mano política realmente trate de de pescar el río de Huelvo y otra cosa a Jolay las autoridades tomen un cartel en el asunto como dice una persona que llamó que debería de hacerse también las redadas en el día porque las personas salen a contaminarse en el día y en la noche van a contaminar a sus familias entonces eso no tendría ningún sentido de solamente hacer las redadas de noche por ejemplo aquí en el aguacate las personas están como si esto no existiera como si fuera un relajo se guardan en la noche y en el día están sentados en las esquinas en la church y etc etc y así no se debe sería bueno gracias al amigo televidente sería bueno que el amigo se hiciera un videíto y lo mandara al canal al whatsapp para ver cómo es que la gente fíjate algo ciertamente que he visto personas que si están los trabajos cerrados y no trabajan en supermercados ni en farmacia ni en clínica que hacen caminando yo vi ayer varias personas caminando la ciudad yo tuve que ir a otra farmacia a buscar un medicamento y en eso me la pasé y vi dios y que hacen esta gente caminando para donde va a menos que fueran a una casa o de un familiar o lo que sea pero yo creo que en estos momentos es que no son momentos para visitar a familiar amigo a nadie no es momento para estar haciendo visitas es estar en su casa o sea qué tan difícil de entender la situación que está viviendo el mundo dios mío sistemas de salud de Italia Estados Unidos Trump lo dijo o sea van a colapsar nuestro sistema de salud es deficiente siempre lo ha sido nosotros no vamos a soportar lo que ha estado pasando en otros países y lo que se supone según las estadísticas de estos primeros días podría suceder en la República Dominicana y algo que molesta y que indigna y por eso es que dicen ah no que no lo pueden politizar pero cómo no politizarlo si cuando ahí queda demostrado la ineficiencia y la deficiencia de un gobierno no sólo de Danilo Medina porque este tiene si no los pasados tanto Hipólito Mejía como Leonel Fernández cómo tú crees que es posible que ayudas económicas que se le busca llevar a gente necesitada esas ayudas es mayormente a los viejitos es a las amas de casa es a las personas de sectores vulnerables que llega a ese plan de la presidencia pero por qué hacerlo de esa forma donde todo el tiempo hemos criticado el hecho de tirarle una funda de comida a la gente como si fueran animales ahí queda demostrado hoy día que el gobierno no tiene una logística para llevarle una fundita de comida decente a la gente que lo necesita mira hay algo que aquí hay una llamada vamos a ver buenos días buen día Francis si te escuchamos Francis bueno parece que se está cayendo miren señores es importante la población pero no se escucha se escucha la llamada nos está escuchando miren la población nos está pidiendo vía privada que hablemos sobre la situación de Pedro Fernández es importante decirle a la población que Pedro Fernández se encuentra recluido en una situación un tanto delicada en la ciudad de Santiago de los Caballeros y efectivamente nuestro periodista y compañero de Telenor Pedro Fernández según las informaciones de sus propios familiares sí dio positivo al coronavirus de manera que es la información que tenemos de último minuto de ya incluso fue publicado en nuestras nuestras redes que Pedro Fernández dio positivo al coronavirus y se encuentra en estado delicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros en el caso del periodista Vladimir Paula él sí se encuentra en estado con una gripe ¿verdad? pero no se ha determinado que él tenga el coronavirus de hecho ya se hizo algunas pruebas que salieron negativas no del coronavirus y él incluso colgó un video en sus redes sociales donde él explica que él ha estado aquejado de salud pero que no tiene hasta ahora hasta el momento esta enfermedad del coronavirus de manera que la gente que hizo de manera despiadada este audio una persona que puso a rodar un audio donde se dice que Vladimir Paula irresponsable sí que puso a circular un audio donde se escucha que ella afirma que Vladimir Paula estaba contagiado del coronavirus hasta el momento eso no es verdad eso no ha sido confirmado él sí se encuentra un tanto aquejado de salud porque debemos recordar a la gente que también hay H1N1 en la República Dominicana hay muchísima gente es una afección parecida a la del coronavirus y por eso muchísima gente se confunde pero hasta el momento Vladimir Paula se encuentra en el estado de salud Odili por favor llama porque entonces se nos cae la conexión porque es vía Skype llama al 451-3381 para escucharte y saber qué opinas aquí tenemos una llamada aquí en el teléfono buenos días vamos no ha salido en la noticia pero se rumora en el barrio que un señor y su hijo tienen el coronavirus y el señor falleció ayer entonces esto lo que se rumora por el barrio no lo hace en ese sentido si tenemos la información muy bien muchas gracias una persona muy querida padre de una amiga no tenemos la información oficial todavía de salud pública por lo tanto no podemos hacerlo pero se entiende que es eso el hijo está interno Kelvin y esperemos que pueda mejorar el muchacho joven fuerte y sano entonces pero no podemos emitir información porque salud pública es la única autorizada de esto tenemos varias llamadas en el canal y en el celular vamos a darle prioridad a la del canal que tienes ratito si esperen un segundito buenos días yo quiero que me pasen a de mañana por favor si estás en el aire amor mira mi amor yo considero que el gobierno la única solución es tratar de conseguir el interferón a Cuba que puede hacerlo así se le aplique medicamentos a todo lo que están infectados y así se soluciona el problema eso es lo que yo creo gracias ahí está habría que ver Carolina y amables televidentes si se fijan en la medida que va pasando los días aún el estado dominicano o el pueblo dominicano no ha comprendido la magnitud de lo que está pasando y eso hace que se encuentren haciendo actividades en la calle y y es lo que nos lo que es peligroso porque somos los transmisores los transportadores del virus entonces si no se toman las medidas si no sale uno solamente a comprar lo que necesita la casa no puede haber tránsito de varias personas de un mismo hogar tenemos a Odile Hidalgo en la línea y tenemos una llamadita en el celular vamos a pasar buenos días Odile si buenos días muchachos agradecerle a ustedes que aún con esta pandemia estén trabajando para todo el público mira nos preocupa mucho al sector salud que el gobierno haya autorizado todos los laboratorios para hacer las pruebas amadita y referencia resulta que causa mucha pérdida de tiempo que los laboratorios vayan a hacer de la prueba a los que posiblemente estén afectados hay que esperar un tiempo para aislarlos hasta que dé positiva la prueba entonces la mayoría de clínicas grandes de este país tienen su laboratorio propio si el gobierno autoriza que los laboratorios que están certificados en cada clínica no que le dé a cada laboratorio que hay por ahí en los patios no pero a las clínicas que están certificadas con sus laboratorios y a laboratorios que tengan otros nombres que no sean referencia amadita yo pienso que le podemos hacer un gran trabajo al país otra cosa las clínicas privadas en San Francisco de Macorís todas están llenas en sus emergencias la gente está acudiendo por un simple catarro y es verdad la gente está en pánico pero se le ha dicho una y mil veces que si no tienen esos síntomas de fiebre de tos que si le han indicado pruebas de influenza que no llenen las emergencias que no dejen para la gente que realmente está enferma porque nuestros médicos nuestras enfermeras el personal de apoyo de limpieza de laboratorio señores están agotados y estos son cuatro días de cuarentena que tenemos el virus está en pico o sea que en esta semana van a surgir nuevos y más casos entonces por favor manténganse en su casa no salgan el que no tiene como dijo Francis que salida a buscarle medicamento a su papá o comida no salga no ponga en peligro la vida de otros y sobre todo no colaste el sistema de salud si usted no me cree póngase a ver las noticias de España de Italia señores esto no es un juego así que por favor desde aquí también hacemos un llamado al gobierno central que autorice a otros laboratorios para que puedan hacer las pruebas sea más efectivo el servicio gracias 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 muy válido todo lo que has dicho tenemos una una llamada aquí en el teléfono buenos días buenos días bueno parece que se cayó buenos días está ahí bueno podríamos ir con whatsapp tenemos que cumplir si vamos vamos a ver el whatsapp muchachos que nos dice la gente vamos a recordar la pregunta del día a los amigos televidentes ponemos la pregunta del día en pantalla y la recordamos y establecemos conexión con whatsapp mírala ahí en pantalla considera usted son suficientes las medidas que el estado dominicano está tomando para detener el contagio del coronavirus covid-19 en el país han sido suficientes que nos dice la gente vamos a ver vamos a ver abajo muchachos no sé si lo están archivando el número que termina en 85 4581 dice buenos días el que no tiene la tarjeta que va a ser el presidente que va a ser el presidente con nosotros los pobres yo soy de moca y el alcalde de moca no habla con el pueblo gracias el número que termina en 6886 nos dice buen día mandé un mensaje y no lo terminaron de leer denunciando el hospital San Vicente Paul no quisieron atender mi sobrino con un ataque ya que es un un paciente de diálisis le escribe Ana Hernández atención a la gente del hospital San Vicente Paul ahí está esta denuncia a Huilda de San Francisco de Macorís dice no hay mucha información que no está correcta dicen que habilitaron varios laboratorios para hacerse la prueba y no aparece y no parece ser así una persona va a una clínica y ni miran a uno sean bueno a la gente por favor que trata de escribir un poquito más claro porque eso nos dificulta Juan Manuel de Estiaguayo dice con relación a la pregunta no son suficientes ¿por qué esperar último más bueno se complica señora la gente que trata de escribirnos por favor lo más claro posible se nos complica desde Pimentel desde Pimentel atención muchachos desde Pimentel dice buenos días gracias por su esfuerzo para transmitir información felicidades Dios les bendiga creo con relación a la pregunta creo que deben tener una medida más drástica vamos con el número que termina en 3838 dice buen día Wagner quiero denunciar que existe una construcción en la organización Brugal frente a mi casa que ellos están trabajando normal de lunes a domingo sin que nadie le importe entiendo que debe existir bueno atención a las autoridades ahí está la dirección dicen que en la organización Brugal hay bueno Francis eso es cerca de tu casa hay una construcción dicen ellos y que esa persona le preocupa seguimos muchachos no puedo verlo con Andrea Manjarres que nos comparte hay algunos tips en breve vamos a conectar con Andrea Manjarres vía telefónica para que nos hable de la situación de la gente verdad ahora a propósito de la cuarentena Eduard Durán desde San Francisco dice con relación a la pregunta no y lo hizo demasiado tarde aún sabiendo lo que estaba pasando él podía parar todos los vuelos y cruceros que llegaran para que no estuvieran así como estamos hoy ahí está seguimos con el número que termina en 7388 dice revisen esos audios y quisiera que nos den información sobre eso lo escucharemos luego ajá tú lo señalabas a la gente por Dios no esté difundiendo todo no difunda todas las informaciones a mí me enviaron una información un texto larguísimo de restricciones en lo que tiene que ver con comunicación de México y así se reenvían y se reenvían y se causa un deslocamiento con la ciudadanía mira Carolina creo que es importante que le demos un poquito más de uso a los plásticos para evitar el canje de dinero porque también se infecta el papel entonces en la medida de lo posible si usted tiene su tarjeta de débito o tarjeta de crédito los bancos están laborando de lunes a viernes en un horario específico entonces sería importante que ya las transacciones en efectivo vamos a tener que reducirlas para poder también tener un poquito más de control de nuestra higiene y de nuestra seguridad y eso es muy importante así es tenemos una llamada aquí en el celular buenos días buen día si buen día mira yo estoy muy preocupado porque en UNED están trabajando con los trabajadores ¿dónde? ¿dónde? en UNED en UNED en UNED bueno ya están trabajando los empleados pueden trabajar así que yo no sé a quién llamar para ver ¿usted trabaja allá? no pero él trabaja un familiar mismo que son los preocupados ¿y qué le has dicho? le están tomando algunas medidas porque se entiende que MUNED con el tema de la fabricación de chocolate de una empresa productora de comida de alguna forma más bien la persona cerró mira vamos a continuar entonces con los whatsapp si así es vamos a ver vamos a ver muchachos lo que ustedes tienen me escribe Alejandrina una amiga preocupada dice ella Carolina deben de saber que si no hay toque de quedas 24 horas es difícil hay personas que si les falta agua que la hierba mucho tiempo hemos tenido para prepararnos ella se refiere a medidas extremas que hay que tomar correcto Angelina de San Francisco de Macorís nos dice buenos días bendición esta situación es terrible pero Dios nos va a ayudar a salir de esto el número que termina en 4618 nos es bueno borró los mensajes el 5585 nos envía algunos videos ahí que no le vamos a dar play el 8285 dice vamos a ver muchachos del fondo aprobado es que el gobierno tiene la obligación de ayudar a los ciudadanos con el pago con el pago la razón por la que no hay más casos es porque la gran mayoría no tiene el dinero para esto estoy muy de acuerdo con el hermano Francis es la mejor forma de identificar y ahí estar personas afectadas el número que termina en 7071 dice el gobierno no se preparó ya él sabía desestamos bueno necesitamos pruebas para los pobres no deben hacer filas para las funditas deben llevar a la casa casa por casa o aquí habrán más muertos que en todo el mundo Jesús Vargas nos escribe dice que no con relación a la pregunta tengo a Mildred Sánchez señores tengo a Mildred Sánchez la directora del plan social en la línea telefónica atención muchachos buenos días Mildred estamos en vivo para de mañana buenos días buenos días buenos días república dominicana buen día Mildred con relación a la situación que se está dando ahora en la región verdad y la entrega de las raciones alimenticias cuáles son las medidas que se están tomando ya que vimos que en algunas provincias estaban haciendo fila la gente había aglomeración de personas déjame aclarar ese detalle por instrucción de nuestra directora Iris Antonia Guava el tiempo que tenemos la institución nunca se ha dado la funda con fila nunca eso fue que se le han entregado alguna camión de las instituciones sin fin de lucro como iglesia la comunidad pero el plan social no entregó esa funda eso no fue el plan social aunque dieron camión del plan social pero fue designado para una iglesia y la iglesia determinó entregarse así cosa que la directora dijo que no y por eso separaron las raciones de entrega a nivel del país que ya iniciamos hoy en Saltero ya está entregando en Saltero un casa por casa a partir de las 4 de la mañana igualmente así nosotros lo vamos a hacer aquí en los parios aquí de Macorís un casa por casa esperando que vamos a hacer un llamado por vía tuya de estos medios que lo ve todo el mundo que la gente se quede en su casa que nosotros vamos a llevar lo que le pertenece que eso no está o eso hace a ustedes que simplemente queremos las colaboraciones que se quede en la casa que no hagan cosas que no deben de hacer porque lo que estamos tratando es con dignidad para llevarlo a su hogar pero quiero aclarar a Juan que eso del camión aunque decía plan social la institución como plan social tiene ayudas a la iglesia a la mayor pero ustedes han visto en los medios la red de comunicación la directora Iris Antonia Guava ella misma anda haciendo casa por casa ella misma el plan social no ha descansado está trabajando 24 horas con equipo reforzado con toda la medida que debe tener un ser humano nosotros estábamos en la calle temprano salimos aquí a la casa tirando para poner una mascarilla porque vamos a salir otra vez para la calle ha entregado unos kits de mascarilla que se le van a entregar también vía la iglesia vía la gobernación vía un casa por casa también pero para quién son esos kits de mascarilla para que la gente lo tenga en su casa ok ahí va a tener gel para la base de su mano va a tener abuso mascarilla para que lo tenga en su casa porque tú sabes que no todo el mundo tuvo la facilidad de comprar mascarilla porque muchos empresarios se abusaron del precio ¿cuántas mascarillas va a tener ese kit mi madre? 6 mascarillas va a tener ese kit 6 pero se le va a dejar porque tú sabes que es una vez desechable se le va a dejar a la familia para que también la conserve porque también se puede higienizar tú sabes correcto se va tratando es un levantamiento de cuántas personas por familia pero oye Juana lo que yo quiero que fue lo que yo te dije cuando estuve yo en tu espacio esto no es un problema de estado esto es un problema de humanidad esto es un problema de todos nosotros como familia San Francisco de Macquarie es uno de los pueblos más independientes que tiene más esa peste ¿qué debo nosotros hacer? unificarlo como familia que cuando yo te voy a dar 5 no quiera coger los 10 dale 5 al vecino fue lo que yo dije ahorita yo quiero si Dios no lo permite involucrarnos a todos ustedes como medio porque a la gente que tú le llegas yo no puedo llegar a la gente que Francis le llega yo no le puedo llegar a la gente que Carolina llega yo no le puedo llegar esto es una cosa de unificación este es un momento de unificación este es un momento político el estado somos todos y todo estamos mira nuestro compañero Siquión ¿quién va a pensar que Siquión le va a tocar eso? entonces es un momento de oración no pensemos en la comida pensemos en lo que podemos hacer por nuestro hermano pensemos lo que vamos a dar a nuestro hermano pensemos lo que vamos a hacer para nosotros que vamos a hacer para salir de esta situación que estamos viviendo que solamente Dios puede con esta situación no es alimento no es comacarilla no es comida es la fe que nos arrodillemos señores que creemos que Dios acompañado del trabajo orientando a la gente diciendo la verdad a la gente la verdad que estamos escasos de verdad en este país bueno nosotros los medios de comunicación estamos haciendo la parte que nos corresponde si te das cuenta esta llamada voy a aprovechar por este medio salud pública debe decir a la provincia de Duarte todo el que tiene eso aquí en Macoré debe decir debe respetarlo a nosotros debe decir quiénes familias tienen quiénes familias no tienen porque andamos ciegos en la calle y como que dice que se entrega eso hablando diciendo cosas entonces deben de respetar o deben de cuidar de los que estamos también porque uno anda a la calle arriesgando o sea al menos es mi deber yo estoy haciendo mi deber por además de mi deber como ciudadana porque tengo pasión quiero servir a mi pueblo quiero servir a mi patria aunque sea como funcionaria pero es mi deber porque toda la vida yo lo he hecho y yo estoy por la fe porque yo le tengo fe a un dios yo le tengo fe a un dios que está conmigo y me va a cuidar me va a proteger aunque yo tal vez la tenga hoy mismo mañana no importa pero era que me tocaba pero yo creo que debemos ser claros y decir a la gente qué es lo que está pasando nosotros debemos de unificarnos nosotros la familia debemos de hablar y decir mira esto está pasando esto hay que decirlo esto es que no es un fulgón que la familia no como dijo el de salud pública no 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 señores y eso se terminó San Francisco que declaró emergencia está declarado desde hace varios días de emergencia nacional o sea no solamente San Francisco tú no lo sabes pero en Marcorita hay más casos Mildred recuerda que las pruebas se van haciendo día a día por ejemplo fíjate que subió de 112 y gracias a Mildred que está conectada con nosotros subió de 112 a 202 lo que lo que sí pero nosotros no podemos alarmarnos lo importante es salud pública debe tomar su rol primeramente como humano primeramente con gente de Dios y después como funcionario decir a San Francisco a Marcorita lo que está pasando señor así es gracias lo que está pasando mi amor oye cuando lleguen los días lo voy a hacer vía Facebook o vía te voy a llamar para que la gente vaya viendo lo que estamos haciendo porque es lo que yo le digo a la directora a veces también no me gusta mucho tirar fotos con lo que le pertenece a un pueblo pero hay que hacerlo porque a veces crees que tú no estás trabajando a veces crees que tú no estás haciendo lo que debes de hacer porque yo soy una empleada de la provincia Duarte mi sueldo es el pueblo que me lo paga y para eso yo tengo que estar en la calle así es gracias a Mildred Sánchez directora del plan social en la provincia Duarte ahí están en la declaración quiero acotar algo con respecto a lo que pide Mildred pero yo entiendo que Odile Hidalgo prácticamente se adhiere a lo que yo decía al principio de que se deben de liberalizar las pruebas en la medida que sigan restringidas las pruebas va a ir cayendo gente que no sabe que fue por eso entonces si no se hace si no se imita si no se imita si no se imita la buena práctica de otros países que están saliendo airosos vamos a seguir teniendo problemas y vamos a congestionar si pero Francis tú te imaginas tú te imaginas que se liberen todas las pruebas a diferentes laboratorios y que todo el mundo coja a hacerse la prueba y que esto se convierta más que en un asunto humanitario en un negocio es peligroso también es peligroso también ya me parece ver ya me parece ver a todos los los laboratorios llenos atestados de gente desesperados porque tengan una fiebre tenemos que ir a una pausa y vamos a empezar de establecer conexión con nuestro compañero un momentito si lo que pasa es que vamos a hacer conexión con Julio Francis que está yo quiero decirte es que el protocolo se siga de un médico indicando la prueba no porque yo quiera hacerme la prueba precisamente es lo que pasa por ejemplo cuando tú vas al centro médico te dan un protocolo y te dicen mira si estos síntomas te salen en lo adelante porque hay gente que va solamente con la fiebre entonces hay que esperar a que se revelen los demás síntomas y mantente aislado porque inmediatamente una gente tiene fiebre y tiene tos o está estornudando mucho tiene que saber que tiene que aislar no hay que decírselo a nadie o sea no hay que ir a un centro médico para que se diga que se tiene que aislar te espera una pausa muchachos muy bien me recuerda lo que hablábamos anoche de mi aislamiento aquí en la casa estamos durmiendo en habitaciones separadas porque yo estoy saliendo a menudo a la casa de mi madre entonces cuando entro salgo eso pone en riesgo entonces estoy tomando las medidas pero bien el ejemplo está hecho en la habitación mi hijo está en su habitación yo estoy en otra habitación bien y saludo y saludo este esfuerzo de producción estas ideas estas innovaciones para siempre estar en contacto con cada uno de los que fielmente están con nosotros un abrazo a los dominicanos que están fuera de su terreno queridos bien gracias una pregunta ¿qué información tiene ya de Psiquio ONG de las Rosas? bien ayer anoche estuvimos en contacto con Franklin Romero él estuvo hablando con Psiquio y las condiciones de Psiquio es de mejoría está pasando el proceso ahora de falta de sabor en las papilas gustativas y prácticamente pues no le gusta ningún tipo de alimento ni siquiera lo preferido pero está de buen ánimo está de buen ánimo estuve hablando también con su hermano está de buen ánimo Psiquio ONG de las Rosas lo que auguramos una pronta recuperación y que pronto esté con nosotros Dios mediante ¿y qué medidas han tomado quienes han estado trabajando con él durante todo este proceso de campaña y vimos lamentamos que bueno vimos videos y se han tomado las medidas incluyéndote a ti porque lo decía sí precisamente hemos estado en comunicación la mayoría de los que estuvimos con él y cada uno está en su casa recluido y hasta el momento nos encontramos bien por mi parte yo no me acerco a ningún tipo de persona en la casa estoy en cuarentena individual y cuidando a los hijos y a la familia que es lo más importante no hemos manifestado ningún tipo de síntomas pero hay que tomar las precauciones el último día que yo lo vi fue el domingo en la noche de ahí a hoy ya van prácticamente nueve días de acuerdo a los doctores que este proceso de incubación del virus puede durar 24 días el 90% sucede en los primeros de 0 a 12 días luego de 12 a 24 días puede suceder el otro 10% esperemos que todo siga marchando bien como hasta ahora sí así esperamos y qué bueno que te hayas integrado a esta transmisión especial a través de Skype y nosotros tratando de cumplir con la cuarentena y que la y que la Skype nos permita a nosotros realizar el programa conjuntamente con Telenor que siempre está a la vanguardia de la televisión nacional y decir grandes desafíos agradecer a los muchachos que están ahora mismo en planta a Israel Puentes a Ángel Luis que están allá si se quiere arriesgándose saliendo a las calles y a todo el equipo que se encuentra trabajando en las diferentes áreas de Telenor porque es una cuestión obligatoria para mantener a la gente informada es nuestro deber y agradecerles a ellos así como a todo el equipo que ha trabajado en esta plataforma Jorge Luis Paulino y a la propia empresa Telenor por facilitarnos toda esta tecnología que nos ha permitido poder llevar a la gente información y estar en contacto que es muy importante estos días bien podríamos entonces establecer conexión ahora continuar leyendo las informaciones denuncias que han hecho las personas de manera directa vamos a conectar con WhatsApp vamos a ver vamos a ver iniciamos con la conexión con WhatsApp vamos a ver ahí está muchísimos mensajes dice la doctora que sabe desde San Francisco nos está saludando dice buen día Rosanna Rosanna desde San Francisco dice buenos días aquí nosotros nosotros los pobres nos vamos a bueno porque nada más es a los ricos que se le están haciendo las pruebas y los internos aquí lo único que le interesó de los pobres fue el voto pero esta plaga se va Dios delante y vienen más votos bueno el número que termina en 7296 dice buenos días para todos felicidades por su sacrificio y esfuerzo por estar en contacto con nosotros quiero saber ver si es posible conseguir el interferón alfa con el gobierno cubano para tratar el coronavirus eso es una información que no ha sido certificada todavía es la única solución que si el gobierno consigue el interferón para que el CB no se siga expandiendo bueno sabemos que las autoridades son las las que están encargadas de tomar la directriz con relación a esta situación Roberto Cruzey de San Francisco Roberto Cruzey muchachos eliminó su mensaje Edwin Gavín de San Francisco dice buenos días solo quería informar que desde el jueves en la tarde de Norte suspendió el servicio de luz por una deuda que nunca se notificó el dinero fue pago y nos han y no han establecido el servicio el sábado las oficinas cerradas y no tenían en la calle atentos excelente por de Norte tres días en medio de una cuarentena sin energía eléctrica atención a hacer el llamado Edwin Gavín pero por Dios por Dios ¿cómo va a contar todo a la gente? ustedes se imaginan tres días sin luz en una casa trancada los alimentos dañados ¿en qué lugar es ese? el sector no lo bueno es que muchísimo es que lo archivaron atención Israel debe esperar a que terminemos de leerlo todo para que lo archives porque se perdió el mensaje que estábamos leyendo ahí hay que hacerle un llamado a la sede para ese lugar en específico entiendo que el gobierno debe paralizar todas 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 las suspensiones tanto de agua como de energía eléctrica no es el momento igual que los bancos porque los bancos deberían paralizar la cuestión de la mora y los cortes desde por ejemplo de tarjeta de crédito y de los porque ¿quién puede ir a un banco a pagar? ¿de qué manera el que no tiene el que no sabe manejar la tecnología de hacer transferencias y cómo puede pagar? o sea yo entiendo que el gobierno debe exigirle a las entidades bancarias así como a todas las instituciones que brindan servicios que no en ese sentido las medidas económicas han aplicado para el tema de los pagos para quienes tienen deuda para el porciento que se cobra de la mora y demás hay algunas medidas en favor creo que un poco no es todo lo que tienen que parar mínimas pero ahí está cuando el discurso del presidente Medina yo dije bueno creo que tiene que ligarlo con medidas que favorezcan a la población no solamente una viabilización para el sistema económico porque se habló de una facilidad de préstamo el tema de la de prorrogar los pagos de impuestos eso tiene que ir acompañado con clara determinación del estado de que así como se ha prorrogado los plazos en justicia ustedes recuerdan que le di lectura el viernes y que entrarían en vigencia nueva vez después de pasado los 25 días de la emergencia tres días franco eso viene siendo cinco días pero con los préstamos con las cuestiones de deuda no he escuchado hasta la fecha no he visto nada concreto que el gobierno haya determinado solamente andan en las redes sociales lo que Bukele ha dicho pero eso es su país no aquí muchachos ustedes se han preguntado que van a ser los barrios de los pueblos grandes santo domingo santiago san francisco cuando no tengan ya que comer no van a salir van a salir lo importante sería que el gobierno en el caso hipotético de vaya preparando una estrategia para que la gente pueda movilizarse en pocas cantidades porque la gente no va a aguantar la gente que no tiene comida no va a aguantar y eso es importante saberlo en este caso que mucha gente en el pasado fin de semana nos decía bueno o muero de hambre o muero por coronavirus bueno mire joven hay 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 una mira Carolina hay una presión de más de 500 barrios que tienen una presión diaria de hacinamiento de alimento de agua potable de medicina total hasta el momento todo ha pasado bien pero si no se toman las medidas correctivas responsables se puede aquí ver lo nunca visto con relación a grandes cantidades de seres humanos saliendo a las calles bajo estas condiciones de cuarentena que no se van a dejar morir de agua mira Fulvio yo le voy a decir algo nosotros en principio cada familia cada miembro de la familia franco macorizana y del país tenemos que hacernos la idea de esas limitaciones para poder aceptar el proceso de cuarentena individualmente siento que he consumido menos que lo cotidiano pero quizás sea por la situación o lo que sea yo pienso eso pero el nivel de gasto me va a disminuir pero creo que debemos consumir mantenernos con agua es fundamental la la hidratación eh las recomendaciones le hemos llevado a cabo sobre todo el agua tibia o caliente y hacer las gágaras con sal y y si le quiere agregar el como se dice el el vinagre blanco o en caso contrario el licabonato y hacer ese enjague constantemente en el día si ha salido mucho más eso ayuda y cuando usted sienta cominilla que le da deseo de de toser porque algo le está que sabe que a uno cuando le garrafela como dicen preferiblemente haga la gárgara de agua caliente con sal para que mate eso que ahí se aloja cuatro días y después que pasa y si tú lo haces es de no es no es resistente al caliente también hacer los vapores es que además es un asunto de comida si el plan social yo tengo experiencia en el plan en asuntos sociales repartición de alimentos si no se usan las iglesias que están en todos los barrios que están en todos los pueblos y no se usan esos canales que ya están organizados y de inmediato hacerlo de una manera responsable y planificada con raciones semanales aquí puede haber grandes y graves problemas buenos días buenos días buenos días de castillo que le habla yo estoy por comunicarme yo quiero hacer un asorte al programa muy 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 en los programas pero tenemos nosotros que además de las orientaciones que se han hecho del gobierno nosotros los ciudadanos tomar conciencia pero además yo pienso que los programas locales deberían tener la cifra de muertos que hay mundialmente para que la gente todavía vaya tomando más conciencia porque todavía vemos el motorista sin nada de protección con pasajeros detrás estamos viendo las personas que venden el agua también sin protección estamos viendo ciudadanos que están en grupo todavía y es porque no esas personas no tienen conciencia y de las 6 de la mañana estoy limpiando todas las áreas donde mi nieta pueda poner las manos estoy orientando los vecinos que veo que están todavía en estado de protección porque nosotros podemos dejar todo el estado los medios de comunicación han hecho un trabajo grande los medios de comunicación pero además hay que ir presentando esas cifras de muertos mundialmente que hay y no orientar porque los casos que tiene la República Dominicana también son alarmantes así es que gracias Carmen Valerio gracias a Carmen mira que la información de la cantidad de fallecidos a nivel mundial la dijimos tempranito van más de 15.000 muertos ya a la fecha en el día de hoy más de 15.000 muertos en todo el mundo sabiendo que el país de mayor catástrofe ha sido Italia con más de hay un mapa tenemos un mapa producción le vamos a pedir hay un mapa que establece los países la cantidad de muertos la cantidad de infectados la cantidad de personas que se han sanado vamos a pedir la producción que la busque para que las personas lo puedan ver ahí está la información en el listín diario si la pueden ver unos 15.000 muertos ya vamos a ver y en Italia 5.476 muertos por eso eso era eso fue eso era hasta esta mañana vemos ahí en Europa un total de 9.197 muertos ya sabemos ya sabemos que en China ha bajado la cantidad y que se ha mantenido unos 3.400 fallecidos según ellos han logrado controlar la la enfermedad allá en China Fulvio si nosotros lo tenemos en pantalla vamos a ver quien tiene la mejor quien pueda tener la mejor visión para que por países y la cantidad de muertos 350.000 infectados 350.000 536 infectados se puede ver ahí vamos a ver si se puede ver si pueden indicar el muchacho donde está la cantidad total de muertos correcto son 100.182 entonces quiere decir que ahí ha subido a 1.5 aproximadamente el porcentaje de personas fallecidas o de muertes en la República Dominicana hasta ahora hasta ahora confirmado 202 casos 3 muertes sabemos que esos datos cuando hagan la rueda de prensa que supongo que ya están en camino a darla van a aumentar por la cantidad la forma vertiginosa en la que han ido aumentando una pregunta ustedes tienen conocimiento de bueno ahí vemos el mapa pero ustedes tienen conocimiento que ha sucedido con el primer infectado o el primer transportador del virus a la República Dominicana el italiano el italiano no tenemos el dato tenemos una llamada eso si lo tenemos pero el dato ahora si está en cuarentena tenemos una llamadita muchachos en el canal buenos días buenos días una llamada a conciencia a nosotros a los pudientes UFM Vargas todos los comerciantes que se han beneficiado de aquí del pueblo que ayuden que den que tienen mucho para dar hay muchas personas que tienen Héctor Paulino mucha gente que tiene mucho dinero y que puede susistiar un poquito con los más pobres con los pobres de aquí porque en realidad en cinco días las personas no van a tener para comer van a salir de la calle a robar pero si la conciencia del pueblo si la gente que tiene dinero la gente que se estaba beneficiando el pueblo regala un poquito de lo que tiene esa gente no van a salir a robar pónganse en conciencia ustedes también me están oyendo que saben que tienen mucho dinero que vienen de Estados Unidos podrían dinero que den un poquito a la población el barrio los barrios están con la mano en la cabeza porque no saben lo que va a estar pasando lo que va a pasar ahora entonces quiero que le informe al mundo que nosotros necesitamos todo el mundo necesita y lo que tienen más tienen que dar de pegarse de algo de lo que tienen buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días para la ciudadanía para la medida de precaución que el que tomaba sobre el mar de la noche tengo hermano que llega de Estados Unidos y lamentablemente ese señor se le hizo los chequeos de rutina de sus papeles para entrar al país ese no le hicieron prueba de nada de nada llegó chequeo de los papeles que tú sabes que mira que no tengan olen porque hay que necesitarlo algo únicamente y para su casa entonces como tú no puedes decirme a mí que es un país que tiene tantas personas infectadas que es un ciudadano y no se le hace ningún tipo de chequeo y te fuiste como fue mi hermano que vino sano sabrá Dios cuántas personas han llegado con ese virus y se van a su casa como si nada entonces van a hacer un aparataje de que se está tratando de convertir el caso Ecuador buen día gracias mire bueno ese punto de vista que él pone ahí es sumamente importante recuerden la boda que pasó en la romana verdad allá en Punta Cana esa boda fue el 14 de marzo si nosotros la damos hacia atrás 14 días o le damos 16 días le damos 12 días prácticamente nos vamos a febrero lo que indica de acuerdo a los síntomas que se manifiestan después verdad si nos vamos a febrero eso indica que ya aquí el virus andaba circulando por lo tanto las reacciones que se dan con ese caso aquellas que se dan con casos que no se saben que están en la casa como una de cualquiera nos dice a nosotros que tenemos que pensar que República Dominicana es una población joven y que tal vez por eso entre otras condiciones es posible que por ahí haya un aliento positivo verdad y nos lleve a nosotros a no tener la misma consecuencia que han tenido países desarrollados que tienen una población envejeciente pero la realidad es que de acuerdo a ese análisis que hace el doctor Mario Lama ya el virus estaba circulando en República Dominicana por eso mismo por la falta de controles eficientes o sea tu planteamiento es que por eso que ha venido aconteciendo tal vez nosotros como país deberíamos de tener más casos y que no acontecieron eso es lo que tú planteas que hubo algo de alguna forma ok perfecto pero ahí entra el caso también de las pruebas si se hicieran todas es muy posible es muy posible que la cantidad de infectados sea esté en control ¿verdad? pero así las manifestaciones sean controladas como una gripe cualquiera tenemos llamadita y tenemos whatsapp y el tiempo casi se nos va buenos días tenemos llamadita en el canal buenos días si buenos días ¿cómo están ustedes? buenos días ¿cómo están ustedes? bien por la gracia de Dios que bueno cubierto por la sangre de Jesús todo nada no va a pasar para denunciar y hablar sobre el plan social Francis aquí en el sector Santa Ana incluyendo Barrio Azul sabemos que hay muchas personas vulnerables que no tenemos para comer diario y que lo poco que teníamos para comer ya en 5 días se nos ha gastado porque el que tiene una familia por ejemplo de 5 miembros de 4 que tiene que echar 4 libras de arroz y esto no ocurrió sin prevención no teníamos comida suficiente en nuestros hogares y no tenemos para comprar comida suficiente el plan social por lo menos cuando se dijo al gobierno que va a abatecer o sea va a llevarle comida a los sectores son pobres vulnerables incluyendo Barrio Azul Santa Ana que habemos muchísimas personas que no podemos que no estamos trabajando y que ya lo poco que teníamos se no terminó esta mañana llegó no sé si fue el plan social ahí a la escuela Santa Ana dando las raciones de comida de dos libras de arroz una sardina bueno para una familia pequeña pero nada más les daba a la persona que tenía a los niños en la escuela y los que no tenemos niños en la escuela que no estamos trabajando y que los pocos que teníamos ya se nos terminó de aquí para adelante ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo no vamos a hacer? porque sabemos que no tenéis no teníamos suficiente comida almacenada gracias y pase un buen día la directora del plan social a nivel provincial y ella informaba que en unas horas el plan social estará yendo a las comunidades estará yendo de manera directa no como vamos a ver ¿qué fue? parece que falló la conexión de Carolina mira un momentito frase que tenemos a Andrea Manjarres quien es profesional de la conducta con quien vamos a comenzar unos minutos con relación a todo esto que está pasando buenos días doctora buenos días ¿cómo están? buenos días doctora bueno chicos hay algo que yo quiero conversar que es muy importante y es algo que ustedes estaban destacando y es que tenemos que tener en cuenta las experiencias de otros países que están pasando por esta situación y entonces en España y en Italia se han desarrollado protocolos de atención psicológica para las personas que son diagnosticadas con el virus excelente así debe de ser doctora ¿qué está haciendo la asociación de psicólogos ¿qué está haciendo aquí precisamente para esto y también para la gente que está en su casa? ok hay dos organizaciones que han reaccionado ante eso el colegio dominicano de psicólogos de la región al norte nosotros en este momento y tomamos la iniciativa que lo conversé el día jueves de que varios de los colegas se han puesto a la disposición de prestar ayuda gratuita a todas las personas pero no necesariamente las que han sido diagnosticadas sino que también están en estados de ansiedad o depresión debido a esta crisis por otro lado la UAP 36 de sus maestros o sea personas psicólogos de alto nivel están prestando también a partir de hoy ayuda gratuita con diferentes horarios pero la cuestión es que el gobierno como gobierno ¿sí? el estado no ha creado un protocolo de atención que así como tienen para las personas ya diagnosticadas recordemos que están hablando que la mayoría de los casos están en cuarentena domiciliaria pero ¿cuál es la ayuda que se le está prestando a estas personas? o sea no tienen un acompañamiento o por lo menos no se ha publicado Salud Pública no ha dicho que tengan un acompañamiento y existen ya protocolos que han sido publicados ¿por qué? en el momento que a ti te dicen que tienes el COVID-19 lo primero que aparecen son por ejemplo pensamientos automáticos catastróficos negativos que como sabemos esto lo que hace es deprimir más el sistema inmunológico y si mi sistema inmunológico no tiene capacidad de respuesta pues va a empeorar mi pronóstico ¿no? entonces aquí está ese es el problema o sea no tenemos un protocolo de cómo darle el apoyo no solamente desde la atención médica sino desde la atención de salud mental a estos pacientes si desarrollan fuertes signos de ansiedad o signos de depresión con pensamientos automáticos con actitud negativa pues esto va a afectar directamente su pronóstico ¿no? su evolución de enfermedad entonces es muy importante que tengamos en cuenta algunas recomendaciones de cómo manejar a estas personas lo primero es que dado que el Estado no tiene una política clara las instituciones privadas y que hemos hecho esa parte entonces por favor acudir a los canales de los psicólogos que están brindando ayuda de manera gratuita segundo no se saturen de noticias por favor tercero hablen de lo que están sintiendo muy importante expresenlo digan qué es lo que sienten qué es lo que les pasa hablen también de sus de sus pensamientos si es normal que empecemos con pensamientos irracionales a decir esto me va a matar ya aunque yo sea una persona joven y no tenga otras conorbilidades esto va a mutar esto va a empeorar entonces allí hay estrategias sencillas como empezar a conversar con otra persona y esa otra persona dice pero espérate tú no tienes esto tú no tienes lo otro hablando de probabilidades reales para que también desde el razonamiento empiecen a cambiar esas ideas irracionales que tenemos hay otra cosa muy importante son los ejercicios de respiración profunda nos ayudan a oxigenar nuestro cerebro ayudar a que nuestro sistema nervioso se calme los ejercicios la meditación vuelvo e insisto con esta parte es fundamental y desde luego la red de apoyo aunque yo estoy sometido a un aislamiento digamos en los casos de las personas que son diagnosticadas pero tengo al alcance celulares tengo al alcance medios de comunicación entonces estar en contacto frecuente con mis amigos y familiares algunas personas han hecho incluso una evolución de su enfermedad haciéndolo público a través de redes sociales está bien si lo quieren hacer y ayudar quizás a otros a afrontarlo pero es muy importante que constituyamos una red de apoyo de estas personas e invitar al gobierno que esto sea parte del protocolo de atención de los pacientes ya diagnosticados tenemos que cubrir todas las áreas tenemos que pensar en cuáles son las experiencias exitosas que han tenido otros países doctora eso es tan importante como la misma medicina porque en sí es una medicina esa parte de terapia esa parte de psicología de comportamiento humano las direcciones para poder contactar a los psicólogos locales al colegio de psicólogos dominicanos por ahí vamos a empezar que se puedan poner a disposición de la ciudadanía no sé si tienen alguna pregunta usted no la está escuchando parece no sé si tiene un monitor ahí cerca Fulvio le pregunta es que no te escucha Fulvio los contactos las vías de acceso a los diferentes psicólogos doctora bueno del Codopsi Nordeste a través del Facebook de nosotros psicólogos y psicólogas de San Francisco de Macorís están publicados los listados de los psicólogos de nuestra región en las diferentes redes sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la página oficial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo están también los teléfonos y horarios de los diferentes profesionales que repito son 36 docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo o sea docentes profesionales de excelente calidad con mucha experiencia y también quiero resaltar que la asociación de psicólogos clínicos y de la salud de la República Dominicana incluso ha empezado unas capacitaciones online para que los psicólogos que están haciendo este voluntariado sepan cómo atender estos casos atención a toda la población esto es de forma gratuita de forma gratuita la asociación de psicólogos yo creo que es muy importante esa orientación de la doctora un momentito si nos escucha digo si todas las farmacias están abiertas las personas que nos están llamando todas las farmacias están abiertas doctora en definitiva recomendaciones fáciles que pueden hacer la persona cuando sientan ansiedad por el tema de hacer la cuarentena no Francis ya se cortó la llamada con la doctora tenemos una llamada desde Nueva York buenos días buenos días buenos días buenos días a su orden adelante estoy llamando a la señora de Nueva York para decir a la gente de allá de San Francisco Macorí los que más tienen dinero que todo el mundo sabe cuáles son las gentes que se han buscado el dinero allá que se lo han quitado al pueblo que vayan donde ellos dicen que usted no vaya vayan a yo no vayan donde la gente que pueda andar pero que lo ayuden con la gente para lo que se va a repartir porque solamente dicen que den dinero lo que tienen lo que tienen pero los políticos que busquen ayuda para que se vayan para los barrios que se vayan para allá para las huachas para arriba para los grullones para todos esos sitios ¿entienden? entonces nada más dicen y aparecen con la política y lo ven todos que se parecen locos es buscarlo es buscarlo no que se tiren ahora que busquen máscara que se pongan bien para que no se contaran y que ayuden la gente que necesita para que después puedan decirle y decirle al pueblo que se vayan a votar entonces todo este mundo ha encontrado ahora que es bueno con el afundo ya todo el mundo tranquilo y ahora con miedo que ayuden a la gente lo que menos pueden para que aún no puedan salir de esto aquí en Nueva York está todo el mundo tranquilo por eso porque hay ayuda hay ayuda en una realidad muchas gracias lo que está sucediendo en Nueva York todos hemos visto videos hay un sistema social de asistencia eficiente lo que ha faltado aquí aquí se tiene identificada a todas las familias pobres nos han querido vender un país rico pero se tiene identificada a todas las familias pobres y también están todas las que tienen tarjetas es sumamente fácil esa que tiene tarjeta se le puede duplicar o triplicar bajo esta situación y al además darle asistencia directa porque se sabe cuáles son barrio por barrio casa por casa eso simplemente falta de voluntad política y de accionar en un momento que hay que buscar las mejores intenciones y ponerse al servicio de la población mira Fulvio y amable televidente y ya recuerden una frase mientras se siga recibiendo como favor lo que nos corresponde por derecho ahí el pueblo no va a avanzar ahora el estado dominicano dentro de lo que es el plan de emergencia para contrarrestar el coronavirus ha tenido el respaldo de una declaratoria en el cual puede tomar todas las previsiones del lugar incluyendo restringir derechos fundamentales que precisamente es por lo que hay que tener mucho cuidado como el gobierno utiliza este proceso el utilizar este proceso le va a permitir a la sociedad evaluar el buen comportamiento del estado en favor de lo que tiene que hacerse y por y como correspondencia asistir a los más necesitados esto no hay que buscar una fórmula más allá el estado sabe que tiene que dar asistencia en esos barrios con relación a lo que decía el amigo que nos llamó desde Nueva York es importante también hacerle un llamado a los empresarios los diferentes empresarios de la República Dominicana pero nosotros de manera especial a lo de la región nordeste llámese Eufemio Vargas llámese José López del Provenir llámese los dueños del supermercado Yoma todos los empresarios por ejemplo de esta área pueden prepararse ya están trabajando pueden prepararse kits de comida qué sé yo cinco libras de arroz un potecito de aceite qué sé yo un huacal de huevo no sé lo que hay es que podamos también desde nuestros lugares de donde estemos aportar y eso conjuntamente con las personas del plan social con salud pública ir a entregarlo a las comunidades y ya yo lo decía las comunidades saben quiénes son la gente que está necesitada quiénes son los que menos tienen a ellos es que hay que ir en ayuda en estos momentos porque se le está acabando la comida ya hoy ya mañana el miércoles ya no tendrán comida qué vamos a hacer qué van a hacer ellos van a tener que salir y entonces nosotros verdad quizás lo que tenemos más posibilidades somos los que tenemos que ir en auxilio de esas personas de manera que yo estoy haciendo un llamado a todas las personas que son los que más pueden especialmente a los comerciantes vamos a hacer este aporte a la sociedad que hoy nos necesita más que nunca nos necesita más que nunca todo esto debe conllevar a una a una reflexión y organizarnos no 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 cunde el cúnico como decía el chapulín colorado el pánico porque la verdad es que hay que también darle o permitirle a la autoridad que dé los pasos y el pueblo lo pueda percibir que está dando los pasos si no damos si no le permitimos que hagan el trabajo no podemos clamar ahora pánico por ausencia de comida es lo que entiendo bueno pero imagínate tú Francis tenemos ya aproximadamente casi una semana en cuarentena la gente se le va a comenzar a acabar la comida que va a hacer la gente va a salir entonces el gobierno no ha dicho nada y es lo importante decirle a la gente mira las comunidades te van a llevar tu comida quédate en tu casa no te vamos a dejar estamparado aunque ellos lo dijeron pero lo importante es que nosotros como sociedad nos unamos en este momento y por eso estoy llamando a los empresarios a los supermercados que pueden donar que pueden aportar para que la gente no se desespere el que no tiene medicina va a salir el que no tiene dinero va a salir el que no tiene comida va a salir entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar de que la gente salga de manera masiva porque se van a desesperar bueno esperamos que la mira hay 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 una una realidad en francis y el ya hay cerca de 800 mil familias que son beneficiadas con este plan o 600 mil familias con este plan de las tarjetas si tú le triplicas tienen más capacidad de compra para ellos poder alimentarse tranquilo en sus casas lo otro tiene que venir un programa bien estructurado a través de las iglesias a través del plan social de llevarle esa ración de alimento a aquellas personas que no son beneficiadas de estas tarjetas y que si son vulnerables ahora bien esas tarjetas entran dentro de un proceso de mafias y hay muchos dirigentes que tienen grandes cantidades de esta y también unidos a los centros de expendios para disminuir la porción o aumentarle los precios debe de haber responsabilidad directa del gobierno y viendo esto que se quiere hacer algo bien hecho el empresariado va a acudir también pero no le vamos a cargar al empresariado la carga que te corresponde al estado el estado tiene que dar señales reales y firmes de lo que es la responsabilidad de atender al pueblo dominicano en esta situación bien tenemos un reporte desde castillo Pedro José Tifa nos está enviando ahora mismo un reportaje desde castillo atención Israel no vamos a poder leer tantos mensajes de la gente vamos a ver Israel si puedes darle play a este reportaje es una larga fila en el banco efectivamente señores saludos me encuentro en el municipio de Castillo bueno eso que ustedes ven detrás de mí es una larga fila en el banco la gente pues cobrando bien temprano desde tempranas horas de la mañana los empleados públicos están pues en el banco haciendo su fila para cobrar tenemos que destacar señores que la asociación de comerciantes de este municipio pues lanzó un comunicado que iba a estar abierto hasta la una de la mañana de la tarde todos los días de ocho a una de la tarde y pues en la mañana el tránsito aquí el comercio abre normal como decíamos sin ninguna protección sin ningún cuidado todo el mundo aquí haciendo fila desde muy tempranas horas de la mañana en el banco de reserva aquí en el municipio de castillo es preocupante porque vemos que las personas aquí nos están cuidando la población no ha hecho caso al llamado de salud pública y bueno no toma las medidas previsorias desde el municipio de castillo Pedro José Tifá el comercio abre normal ¿cómo estás? píralo bien ahí está ahí está estuvo el reportaje de Pedro José Tifá estamos nosotros en el aire ahora ¿verdad muchachos? si me pueden indicar porque nos vemos en el aire bueno y ahí vieron la gran cantidad de personas pero eso la cantidad de gente que hay en castillo ya ustedes pudieron escuchar parte del reportaje de José Tifá de este castillo y la gente como le decía va a salir la gente cuando se desespere va a salir y es lo que el llamado que estamos haciendo a que todos los servicios sean por ejemplo los bancos que no corten las tarjetas que las mora por ejemplo el servicio de energía eléctrica que no se corte ni el agua ni nada de eso y buscar la forma de que a la gente le llegue el alimento porque una vez que se le acaben sus reservas la gente va a salir a la calle y es lo que tenemos que tratar de evitar a todas costas espero que esta vez si hagan caso si hagan caso no sé muchachos si tenemos alguno whatsapp ahí vamos a darle lectura a alguno yo creo que ya el tiempo ya se agotó ahí está la pregunta y y esperamos que haya sido de del agrado la transmisión a través de skype no sé ustedes si quieren pedirles excusas a la gente que nos han escrito decenas de mensajes de gente de diferentes lugares del mundo que nos han escrito lamentablemente no podremos darle lectura a todos porque imagínense son cientos cientos de mensajes y el tiempo se nos acabó será mañana que volveremos por aquí nuevamente desde las 7 de la mañana a darles información les exhortamos a que se mantengan conectados con Telenor esta plataforma informativa que les va a llevar a ustedes información precisa información veraz y por favor a la gente no compartan todo lo que les llega a través de whatsapp o a través de redes sociales porque con ello promovemos el desorden y promovemos la anarquía y la desesperación de nuestra gente muchachos bueno muchas gracias a toda la sociedad franco-macorizana del nordeste y vemos que estamos en constante en contacto desde la plataforma de Sky y Telenor a ustedes gracias y tengan un feliz resto del día de nuestra parte y que la familia se mantenga unida y al salir vuelvo y repito solo un solo miembro salga y entre para que se reduzca el contagio o se reduzca los riesgos así es quédese en casa de mañana ¡Suscríbete!